Capítulo 4, esto es crucial, por favor, por favor, es que, esto es crucial. Si vas a robar en la Argentina, asegúrate, pero por favor, te lo ruego, por favor, por favor, por favor. No me quiero poner mal, por favor, por favor, hazme el favor a mí, a tu instructor, ¿ok? Si vas a robar en la Argentina, asegúrate de contar con un par de bolsas, por Dios, por Dios, es que si no te van a descubrir, por favor. Si vas a robar en el Perú, asegúrate, por favor, capítulo 4, pero por favor, asegúrate, pero por favor, por favor, te lo ruego a tu instructor, por favor. Asegúrate que sea a partir de 20 mil dólares, menos no, pero por favor, por favor, por favor, por favor, es que te lo suplico, por favor. Argentinos, si van a asumir un cargo público, dos bolsas, dos bolsas. Peruanos, si tienen acceso a la lata, por favor, a partir de 20 mil dólares, por favor, por favor, por favor. Puedo más, loco, por favor, por favor, capítulo 4.